y pum como están gente linda saluditos a teatro hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo quiere vídeo y quinta parte de sin censura ronda de chistes vamos con todo bajamos la canción pucha les play y comparte si quiere vídeo a full el maneque perreque humor chileno que comience suave de casado matrimonio que llevan como cinco años y no podían tener hijos y los huevos le pelaban el el cogote al pavo pero todos los días el compadre tenía los coquitos pelados la señora no tenía vellos públicos pero porque argumentar eso y no podía quedar con la garzona claro y de repente la señora que embarazada puta y felices los gallos nace la guagua pero no hablaba no hablar ni una a los cuatro años dijo una palabra dijo abuelita y al otro día se muere la abuela bueno pasaron tres años más no hablaba nada de repente dice otra palabra abuelito y al otro día se muere el abuelo gente muerta y el cabrón la única palabra dice papá y se murió el vecino buenísimo como de una cosa negativa está algo positivo hermano la misma señora amiga no tenía no tenían hijos lo mismo por eso es que me se muere el abuelo bueno la misma señora amiga no tenía no tenían hijos lo mismo por eso que me asusté pues entonces gracias el empeño y vele que suene también lo tenía pelas huevo ya y vele con la hueá y no tenía ni hijos no tenía ni una hueva y no pasaba nada y ese mirar no más puro gesto para no dañarse entre ellos porque le decía hagamos el empeño no y métale otra vez y métale otra vez no pasaba nada le dan duro hasta el piso hermano y está el hueón está más churriado todavía porque el compadre de arriba el piso de arriba tenía 12 hijos con 12 y los veía bajar por la escala y le daba envidia regálate uno hueón y el papá salía todos los días a trabajar en la mañana y la señora era súper normal y lo hueón miraba como este hueón tiene 12 hijos y yo no tengo nada hueón y yo le hago empeño a la hueón yo trabajo en la hueón y no pasa nada hueón puta madre dice voy a hablar con él hueón a lo mejor puede tener un sistema claro puede tener alguna norma puede tener unos tips de cómo darle hasta abajo que me ayude claro entonces lo agarro un día que va bajando la escala y le dice a vecino y le dice hola vecino puta mire hueón usted puta yo lo veo re poco con usted pero yo estoy a no nada hable dice usted tiene 12 hijos si que me hable me dijo si y eso que hemos perdido 4 y jajajaja conche sumate hueón ya que me encanta no hueón imagínate chucha y tengo 12 con esta señora si con la primera señora tuve 8 y no le vaya a contar a nadie pero tengo 3 más malos por ahí hueón metido en el dinero de la ciudad hueón con suerte que tiene más de 20 y tal ya ni se ya hueón es un cacho esta hueón pero se pasa bien se pasa bien se pasa bien hueón se pasa bien hueón claro y le dice sabe que yo se que se pasa bien pero yo le voy a contar una cosa yo le hago en peña compadre puta vecino por la cresta le hago en peña y no hay caso mi señora no queda y fui igual médico los dos podemos tener pero no pasa nada puta usted no tiene algún cisterro si le dice hay hay cosas de tradiciones buenas le dice cosas de leyendas de mitos y todo y una son muy buenas ya usted no ha probado nunca con la hueá de la escoba como con la escoba si pero si te pongo una escoba al lado de la cama ah si pero si usted me va a hacer caso yo lo voy a ayudar puta lo que sea le dice hueón lo que me diga hago hueón yo lo único que quiero es tener un hijo ya pongo una escoba al lado de la cama que se empelote su señora ya empiece a hacerle cariñito cariñito caliente la temperatura vele 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 le la toca la toca no le haga nada todavía no le haga no le haga hacer ni una cosa cosa que ella esté deseosa deseosa y ahí es la cosa si entonces bueno en el momento que usted vea que ella ya está bien ardiente ardiente que ella está a punto de que hay que montarla ya usted agarra la escoba y me pega para arriba y yo bajo me lo cuido del tele le faltan más hijos oye, tengo la lista de reproducción en mi canal sin censura, con todos estos chistes hermano, hay, hay, no sé mil horas de reproducción, cagados de risa estamos en el horario, uno fuerte de Don Cartel suscríbete sin censura, sin censura, sin censura sin censura pero le tocaba, le tocaba a nuestro amigo Don Cartel, por favor me están pidiendo la gente por favor ya que se desvande se ha portado bien se ha portado bien vamos al tiro, al grano chucha pero le va a doler ¿le va a doler? ¿ya damos vuelta? escucha, pero... un amigo estudia medicina y decide devolverle al estado haber estudiado gratis como buen médico se fue al sur de Chile y solo le decide devolverle al estado estaba siete años en el sur solo en un pueblito cerca de la cordillera pura macaca a pura masturbación para aquellos que no entiendan los modismos chilenos y además tenía re poco trabajo no se enfermaba casi nadie así que me iban a aburrir estaba a punto de caer en la zoofilia porque había unos conejitos por ahí para arreglarse y claro vi un canario pero como era admirador de piolín dijo no, lo veo en el estadio admirador de piolín que mierda después trató con un gusano dijo no ¿cómo? de repente llega una señora con una guacita con su hija 25 años la hija pero perfecta estupenda y le dice mire doctor le dice mi hija hace tiempo que anda media rara y el weón la cacha le dice ya quédese afuera usted señora pase su hija y la hija le dice debítase por favor la voy a escultar y mientras se está sacando el vestido la cacha que era bueno los calzones y el sostén como las pelotas era el calzón de de lana chilota de lana chilota del sur del sur donde hace mucho frío y el sostén igual de mimbre el weón era horrible y el gorro de paja claro ya no había no había el bol el sostén de mimbre weón escucha esto weón entonces y empieza a mirar este weón y se le andó calentando el niño entonces le dice mira le dice tiéndete en la cama y ahí sonó tiéndete en la cama y abre las piernas voy a ver si tienes varicocele y le pesca y le pesca los I love you y hace así y mira para adentro así perdona le dice yo tengo que tocarle voy a tocar un punto y si a ti te da una electricidad tú me avisas y le mete la banda y le hace con este dedo y le empieza a tiritar la pera le empieza a tiritar la pera weón te gusta si es rico te huele ahí no al contrario es agradable le decía estamos bien entonces descartado varicocele que hacía eso weón voy a ver si tienes romadizo 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 y le pesca una pechuga aquí y la otra en casa tú me avisas si te pasa algo ¿qué sientes? ¿qué sientes? nada doctor no me duele a ver acá probando las hubies tú me dices y ya empezó a mamar el weón que haré raja ¿te duele o no? no doctor no me duele al contrario me gusta le dice descartado romadizo no hay romadizo 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 weón el weón se baja los pantalones le dice mira ahora voy a ver si tienes reumatismo se baja los pantalones weón se baja los pantalones weón saca su manguaca abre las piernas y procede a penetrarla chucha y el weón está yendo mejor y le dice ¿te pasa algo? no doctor no me duele nada al contrario termina lo de él y le dice descartado el reumatismo ¿sabes qué es lo que tienes tú? un principio de resfriado y así que tómate este paracetamol le dice y andate para la casa tranquilo sale señora le dice no se preocupe su hija un simple resfriado entonces la vieja va camino a la casa le dice oye tanto que se demoró el doctor si es que me hizo un chequeo completo un chequeo completo y te dio paracetamol no vale sí para el paracetamol no más ay me puso una inyección ¿inyección de qué? yo creo que de huevo porque ando con las claras colgándolo eso no no te pasaste no y bueno chicos nos vemos en la próxima ronda de chistes sin censura ultra mega genial por favor no son likes un abrazo tremendo de verdad de todo corazón comparte este gran video nuestro canal tiene muchísimos videos así y reaccionamos a diferentes cosas tanata interesante llame te cuidas ahí y todo eso nos vemos besitos en verme apoya a los creadores de Avispana a los que estamos creciendo nos vemos bye 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 tu bye deja tu mega like adiós gente linda